...y sus trámites. Así es México. Buenas tardes a todos y a todos los que están aquí. Nos acaban de golpear golpeadores de la Alcaldía de Xochimilco. Operadores políticos vinieron a la manifestación pacífica que teníamos acá al frente de la Alcaldía. Después de haber ido a la Fiscalía en el momento que nos dijeron que no iban a atendernos debido al paro por el Poder Judicial y también de la Ciudad de México, decidimos venir a la Alcaldía de Xochimilco y nos acaban de agredir. A muchos de nuestros compañeros, incluyendo a mí, nos golpearon, nos atacaron, nos robaron los teléfonos, cámaras de fotografía y teniendo la presencia de policías, por lo menos dos decenas de ellos, en frente de las puertas de la Alcaldía sucedió este ataque. Más de 30 personas aproximadamente nos atacaron, a hombres, mujeres, adultos, mayores, que nos manifestábamos pacíficamente. En este momento vamos a ir a imponer una denuncia debido a que es una agresión de parte de la Alcaldía de Xochimilco. Es una agresión que no vamos a perdonar y que la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio de Tlapulco va a continuar en lucha, va a continuar en actividades y más aún que nos acaban de atacar. Este es un ataque cínico, ridículo y estúpido por parte de la Alcaldía de Xochimilco, de Morena y de todos los operadores políticos que están apoyando esa supuesta cuarta transformación. Esta es su cuarta transformación. Les estaremos informando a lo largo del día, lo más seguro, cómo continúa esta situación mediante las redes sociales de la Asamblea General Permanente. Vamos a imponer una denuncia y no dejaremos que esto continúe en impunidad. Gracias y ojalá puedan difundir esta información con todas las organizaciones que nos acompañan y los pueblos que estamos en resistencia. Gracias.